de los medios que aproximadamente a las 5.30, entre 5 y 30 y 6 de la mañana según los videos que tenemos aquí en la Secretaría de Protección Ciudadana, nos reportaron de un incendio a la altura de Ventachica, en los ductos de Ventachica, justo en el punto donde convergen las dos carreteras, la de Jota y la de Libre, y alarmó a los vecinos, al lugar llegó en primera instancia personal de Petróleos Mexicanos, acudió posteriormente nuestro equipo de Protección Civil, nuestro Errico Corpo de Bomberos, la Policía Municipal, después llegaron el equipo de bomberos de Tulancingo, de Jicotepec, Sedena, la Policía Federal Preventiva también estuvo con nosotros, la Policía Estatal llegó al final, también, no llegaron los de Poza Rica, no lo logró ubicar, los de Tulancingo estuvieron apoyando desde el principio, reportarles que la situación ya está controlada, que no hay pérdidas humanas que lamentar, pérdidas económicas, un vehículo iba pasando en el momento de la explosión, le cayó hidrocarburo por el mismo, iban tres pasajeros, lograron salir, el vehículo se incendió por completo, platicé con ellos, están bien, únicamente preocupados por su seguro, preguntando quién se va a ser responsable de esta pérdida. ¿Ellos no tenían nada que ver con el problema? No, no, no tenían nada que ver, eran vecinos del municipio de Jicotepec, abogados, iban como a la ciudad de Puebla, no, no tenían nada que ver, te comparto los números, los tenemos anotados, pues la situación está controlada, sí suspendimos clases para evitar riesgos de intoxicaciones sobre todo con los menores, los directores con los que pude platicar se entendieron la noticia, apoyaron la decisión de presidencia de convocar a que no hubiera clases, se preguntan sobre el desfile, el desfile a estas horas yo creo que ya estará controlado también el tema ambiental y que no habrá ningún riesgo, por lo cual procede el desfile. Me consta el trabajo que hizo de manera coordinada por los mexicanos para atender el tema de la emergencia y atender también el tema de la contingencia ambiental porque el hidrocarburo pues obviamente corrió por los bosques, por los ríos y de manera oportuna lograron contener pues que se derramara aún más el hidrocarburo y contaminara algunos ríos que pasan por la zona. ¿Bajó hasta Tlalcoyunga? ¿Perdón? ¿Bajó hasta Tlalcoyunga? No, 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 la situación quedó controlada en el tema ambiental a unos cuantos metros del mismo, 600 metros aproximadamente, entonces, pues bien. ¿Hubo una necesidad de evacuaciones, de buscar a la gente? En algunas colonias cercanas, sobre todo ahí vecinos de la comunidad de Ventachí, Caminador, Tupancingo, fueron alertados porque la situación pudo haber salido de control ya que el incendio estaba muy cercano a los ductos de gas que pasan por la carretera y que pudo haber puesto aún mayor riesgo a nuestra población. Afortunadamente se atendió y se actuó a tiempo. También el DIR municipal ya tenía preparado en caso de que así fuera necesario, pues albergues listos con cobijas, con chonetas, todo esto en coordinación con las autoridades de Pemex que siempre colaboraron muy de cerca con nosotros. ¿La tubería de Pemex de qué diámetro es y qué producto llevaba? Es un ducto de 24 pulgadas que llevaba en ese momento el petróleo crudo. O sea, no fue en el de gasolina, están los dos ahí. Ahí por ahí se pasan cinco ductos, nada más fue el afectado que manejaba el crudo, sin embargo, bueno, el riesgo existía porque había ductos paralelos a este, bueno, se contuvo afortunadamente. ¿Tienen algún reporte de Pemex? Hasta ahorita no, están evaluando los daños, lo que sí se presume es que podría haber sido una toma clandestina, no lo han definido, pero bueno, esperaremos, estamos pendientes de que lo que se ponga. ¿Ya hay paso ahorita la autopista? ¿Ya hay paso para...? No, va a estar cerrada la autopista, la autopista está sucia, peligrosa, circular ahorita por ahí. ¿Hay escurrimiento? Hay escurrimiento, o sea, yo calculo que unas tres o cuatro horas la autopista necesita ser, tiene que tener limpieza, tiene que recogerse material que puede poner en riesgo, porque es muy resbaloso incluso hasta para caminar, tuvimos la oportunidad de caminar ahí. Pemex calcula que entre tres o cuatro horas podría estar abierta la autopista a la circunstancia. ¿La fresera no está abierta? No, las dos están cerradas porque la explosión es justo, o el incendio es justo donde convergen. Que hubiese sido al anterior, ¿no? Convergen, exacto. Más arriba. Señoras y señores, la ciudadanía guachinaguense puede estar tranquila ya en estos momentos, refiriéndose a los tubos que pasan por el paraíso, por ejemplo, la gente está... Sí, no, no hay riesgo, no hay riesgo ahí, la verdad hay que decirlo con claridad, la ciudadanía puede estar tranquila, la situación está controlada. Me tocó ver incluso cómo se extinguió el fuego. Están procediendo ahorita a la reparación del ducto y entonces Pemex emitieron un peritaje para determinar las causas que provocaron esto, pero por el momento la ciudadanía puede estar tranquila, no hay ningún riesgo de algún otro ducto en ninguna parte de nuestro municipio. ¿Alcanzó más cuerpos de agua? ¿Alcanzó algún cuerpo de agua a estos 600 metros? ¿A uno? A uno, a uno. Se contuvo antes, sin embargo, bueno, esperemos que las condiciones climatológicas siguen favoreciendo hasta que se hagan debido a la cinta de la zona. ¿Maleza, árboles? Sí, sí, eso sí, lo que corrió el hidrocarburo. ¿Qué área? ¿Esos 600 metros a la redonda, será? No, son lineales, son lineales, son lineales y son derivados por el escurrimiento del producto en fuego. ¿Los gobiernos federales han dado algún... No, por el momento no, Protección Civil del Estado ya estaba trabajando también en coordinación con Protección Civil Municipal, pero por el momento no hay ningún comunicado oficial por parte del... El director de Protección Civil del Estado informó que había un camión también incendiado aparte del automóvil, el automóvil, bueno, incluso tenemos fotos de a nosotros, pero... Sí. ¿Hay otro vehículo? No, no, no tenemos conocimiento de ningún otro vehículo. ¿Nos podría tratarse del mismo, no por una confusión? Puede ser, puede ser una mala información. Nosotros únicamente evidenciamos el vehículo con placas particulares, con tres personas a bordo provenientes del municipio de Jicotepec, que afortunadamente no tiene audiciones. ¿Ustedes a quién los recibieron al reporte de este siniestro? 6.05. 6.05 de la mañana. ¿Les reporta Pemex a ustedes? No, Pemex y la Ciudadania. Sí, no sé, una persona de Ciudadano, y Pemex nos reportaba 30 segundos después. ¿Se descarta cualquier daño humano, intoxicación o pérdidas? Pues por... En el momento no, los cuerpos que están trabajando ahí seguramente tendrán alguna, se fue la más adelante, en el término de alguna intoxicación, pero hasta el momento que dejamos la zona. Estamos tranquila, que la situación está controlada, que estaremos atentos, que daremos avisos de cualquier otra información, pero que por el momento todo está bajo control y que pueden estar tranquilos y seguros de lo que pasa en el día a día aquí en Muchinaco. Gracias. 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 Gracias.